Pero igual que los anteriores, una presentación con muchos elementos para la discusión. Yo no voy a sintetizarla, creo que lo más importante es que ustedes puedan intervenir con sus preguntas, con sus comentarios y luego daríamos la palabra a los ponentes. No sé cómo nos organiza la palabra. Si pueden hacer la pregunta en el micrófono. Bueno, ¿saben por qué se ríen los capitalistas de nosotros? Porque estamos, por ejemplo yo, vistiendo aquí los tenis dance. Algunos de ustedes quieren traer por ahí Nike, Adidas. Estamos en el Hotel Hilton, ¿verdad? Bueno, empezamos por ahí, yo creo, ¿no? De entrada. Si lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer. No nos debemos de asustar tampoco. Porque no podemos perder el tiempo en discusiones vanas, cuando en los hechos estamos haciendo otras cosas. Y estoy de acuerdo. Esa es la discusión, si vamos a tener que cambiar el sistema. Mundo, incluso. ¿No? No, 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 estoy de acuerdo. Ciertamente es un asunto que solamente va a estar discutiéndose sobre el tipo moderno económico de si van a ser mejores o peores de los anteriores. O sea, finalmente es capitalismo, ¿verdad? Aquí es donde se trata, como decían en la ponencia anterior, si por ejemplo el ALBA o otro tipo de connotaciones, por mínimas que se hacían en estos momentos, puede parir una nueva visión de un nuevo mundo. Polanyi, ¿no? Desde Amartya Sen, muchos estudiosos están hablando ya, Moore incluso, sobre la gran transformación o la nueva forma. ¿No? En ese sentido, entonces, necesitamos, creo yo, ¿no? Estoy de acuerdo, fue una crisis de sobreproducción, pero una sobreproducción que no ocupábamos a lo mejor. Y que se tuvo que financiar para consumir. Y en ese sentido, ¿no es un asunto solamente de que si la economía probablemente produjo, ¿no? Sí produjo, pero produjo cosas que no eran necesarias. Por eso no choca la idea de si es un asunto de crisis financiera o una crisis de sobreproducción. No, no choca. Es que precisamente se produjo y luego se dio que la época que podrá comprar eso. Entonces, creaste una burbuja dentro de la otra. Vaya, ese es un asunto que está claramente ahí indicado. Yo soy economista, pues, para empezar. Pero entonces, la pregunta es, si vamos a seguir sobre la misma ruta, viviendo todo lo que vestimos, comiendo lo que comemos, y ya en el momento, bueno, pero quizás hay tantos requíes a lo mejor, o vamos a verdaderamente intentar cambiar un nuevo modelo, un nuevo paradigma. Si es ese punto, pues entonces empecemos ya. Y casi, casi salgamos de aquí. Bueno, eso sería todo. Y bueno, perdón. Y la pregunta entonces estaría, pero eso va a tener implicaciones políticas, porque el asunto económico pasa por cuestiones políticas. Estaríamos en condiciones de, porque independientemente del agua, ¿hasta dónde van a retomar asustos autoritarios? Bueno, es que esa es también la discusión. Económicamente puede ser la alternativa, pero políticamente, entonces hay que trabajar en ese sentido también. Si lo vamos a dar por ahí, pero bajo qué condiciones políticas, porque no se pueden despegar las puestas de la otra. Es todo. Gracias. Le diría que fuera lo más breve posible la forma de que se haga en el puerto. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marco. Enhorabuena a todos los comentes. Son tres preguntas puntuales para Pedro Páez. Si no me acuerdo, en 2010, en su última visita aquí en México, cuando estuvo con nosotros en el Foro Social Mundial, hablábamos un poco sobre la moneda del sur. Ahorita dijo que ojalá en las preguntas las podíamos abordar. Yo quisiera ver si se podía comentar aspectos técnicos sobre la moneda del sur y que, bueno, en el 2010, avanzando ya la crisis o lo que se venía a presentar en Europa, ahorita ya está, a pesar de ese escenario, cuáles serían las implicaciones económicas y sobre todo geopolíticas de una moneda del sur. Asimismo, en el contexto del Banco del PRI, ¿qué pasaría con el papel del Ban-SUR? O sea, ya tenemos el G20, G8, BRICS, el Ban-SUR. Ahora, ¿cómo se insertaría geopolíticamente hablando el Ban-SUR? ¿Cuáles serían sus efectos también, o sea, los geopolíticos, sobre todo geofinancieros? Y la última pregunta sería sobre, bueno, ya Maribel habló un poco sobre qué tan viable sería que el Ban-SUR, o esta comunidad de este mega banco del sur, sería bastante poderoso crear un sovereign good fund, o fondo sorando de riqueza. ¿Por qué decirlo? Pues lo que en la crisis de 2007, 2008, inyectaron cantidades verdaderamente bestiales de fondos, ¿no? Entendido como un verdadero vehículo, instrumento sofisticado, diversión, o como una especie de capitalismo de Estado, ¿verdad? Que han estado haciendo, ¿no? Si los hedge funds, esos que forman parte de las bombas de destrucción masiva, como dice Warren Buffet, están los hedge funds on the activity, ¿no? Que activan esas bombas, manejan 2.5 millones de dólares, los sovereign good funds manejaron 3 millones de dólares, ¿no? Sería viable, con un contexto, como el que usted dijo, viendo todas las necesidades estratégicas o políticas, inclusive, viendo los problemas de crisis y desastres, crear un sovereign good fund para la zona, para el Ban-SUR? Muchas gracias. Gracias. Ya quedó muy claro con lo que dijo Orlando Caputo, que tenemos un gobierno mundial, una estructura de países, una estructura de empresas internacionales muy fuertes, ¿ok? Eso es muy importante entenderlo, tenemos dos tipos de gobierno, y quisiera mencionar rápidamente que hay un ejemplo muy bueno, que hay un sistema medio capitalista, un sistema con dos países que son más socialistas, como Cuba, pero Venezuela dentro de eso, que es muy bueno, que tiene un susto porque lo vimos en la sesión anterior, que es que, la verdad, que hay un modelito en los países subdesarrollados, ese también era mejor que el Clips, que el Clips. Yo creo que ese modelo es bastante interesante porque hay que utilizar ventajas, se utilizan las cooperaciones, no se usa la ley del mercado, se está usando cooperación más que competir, ¿no? Bueno, ese modelo es bastante interesante. Segundo, el modelo actual de Arcafusional, obviamente, porque tenemos sobreproducción, y hay desempleo, y se vuelve. Es obvio que es por la que no está funcionando, pero la gran parte de la economía mundial se mueve así. ¿Ok? Una base factura nacional que me gusta es que los brics, aunque tienen, como dice la compañera Carcarrola, Carcarrola, poco, poco, con eso, sin embargo, están aliados por una cosa muy importante, que son, le tienen un pavor a Estados Unidos. En Rusia, tiene un pavor fantoso a Estados Unidos, China, tiene las notas gringas, cercanas, y entonces, una alianza de que vamos a hacer guerra con Poliparcoacias. ¿Sí? Este, y, finalmente, si se sigue creando desempleo en los países ricos, Europa, Estados Unidos, se puede llegar a un riesgo de guerra. ¿Sí? Y me pregunta, ¿qué es lo que? ¿Tú sabes, no harán todo ese problema sacrabe? Si creemos una sociedad norteamericana poderosa con desempleo, que haya guerra o que haya fascismo. ¿Cuánto considera que hay un fascismo mundial ante la represión, ante las personas desiguales? ¿Que hay un fascismo a nivel mundial? Gracias. Disculpen, nos acaban de avisar que requiere la sala para la actividad que sigue. Lamento, empezamos un poco tarde, nos acaban de avisar, no tenemos, se entiende, nos acaban de avisar, empezamos un poco tarde, y no tenemos tiempo, no hay nada para decirlo. Bueno, lo único que puedo decir es el siguiente, mañana, esta mesa va a ser introducida dentro del grupo de integración regional con la sala en el faleto que es chiquita. Entonces, los que tuvieran ganas de prosseguir en este debate, leguen temprano para conseguir lugares porque hay un poco que hay. A las nueve de la mañana. Bueno, muchas gracias, pido un aplauso para los ponentes y para todos los que están.